Soy Joaquín Ludueña, soy de Argentina y este es mi primer leque. Llevo un tatuaje de Tiger, crecí viéndolo desde muy chiquito. Después de que ganó su último máster fue como, me lo tengo que hacer y acá lo tengo. Cuando juega se le nota que nunca se entrega, tiene una presencia muy imponente y me gusta mucho.